En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En la siguiente carrera, el Escuadra Vaquero contra el Kentucky, Cuadra San Antonio Correrán 250 yardas Cuadra Vaquero va a probar El Escuadra El Escuadra ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Ya queda amarrado! ¡Vamos! 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 ¡Arrancaron! Voy a cantar un corrido por respeto de la gente Un día cinco de febrero, lo tengo muy bien presente Corre el diablo de Saúl y el barrio de Luis y Puente Dos caballeros muy ligeros, nunca se me va a olvidar Vaya en Hidalgo, Coahuila, todos querían apostar El favorito era el diablo, pensaban que iba a ganar Vino gente de castaños, también de Nuevo Laredo Rolaban billetes verdes, se los digo muy sincero Betín y Rolando Méndez, apostaron su dinero La señora Juanibela, decía Luis y Puente Aquí está lo que me toca, ya que hay testigos presentes Si nos ganan no hay problema, sé perder como la gente ¡Vamos! 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 ¡Gracias!